La triste noticia que ha acaparado los medios de comunicación últimamente es la partida del actor Octavio Ocaña. Se dice que él perdió la vida por haber recibido una descarga en la cabeza y aunque este caso ha sido sumamente polémico, es su padre, Octavio Pérez, quien ahora se va en contra de la policía, asegurando que los dos acompañantes que venían ese día en la camioneta con su hijo, fueron arremetidos físicamente para que ellos se echaran toda la responsabilidad. Esto porque al parecer la policía del Estado de México así se los dictó después de que el cuerpo del actor, quien le dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos, fuese enterrado en su natal Villahermosa, Tabasco. Su familia aún continúa buscando justicia por esclarecer todo lo sucedido. El informe que dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguró que todo se debía a un incidente donde Octavio descargó el artefacto que traía en su mano derecha y así fue como él se quitó la vida. A través de una entrevista que tuvo el padre del actor con el periodista Gustavo Adolfo Infante, explicó que hace apenas unos momentos se pudo comunicar con uno de los acompañantes que iban en la camioneta con su hijo ese día. Platicando con él se enteró que aparentemente la policía arremetió físicamente en contra de estas dos personas para que ellos aceptaran ser responsables de la pérdida del conocido Benito. Con sus propias palabras el señor Octavio dijo lo siguiente A mi amigo lo ******on. Ayer me habló y me dijo que hasta ayer lo soltaron. Yo le metí a abogados para que lo soltaran rápido. Le estuvieron pegando para que se echara la culpa de que él había ******o a mi hijo. ¿Cómo le va a ******o a mi hijo? Al escuchar estas declaraciones tan fuertes. Gustavo Adolfo Infante le quiso preguntar a Octavio Pérez, entonces ¿quién es responsable de que su hijo perdiera la vida? Contundentemente el padre del actor respondió. La policía, es claro, no hay nadie más. A través de diferentes plataformas en internet se dio a conocer una imagen donde en plena carretera ese día se puede ver una gran cantidad de fluido ahí. Supuestamente dicen que pertenecía al actor. En esta misma entrevista el padre de familia explicó que un supuesto fiscal se puso en contacto con ellos y les explicó que en realidad el examen que le hicieron a Octavio Ocaña había salido negativa en término de consumo de sustancias no legales. Esto es lo contrario a lo que dieron a conocer en la fiscalía donde habían mencionado que Octavio había consumido bebidas con alto grado etílico y otras sustancias no legales. En medio de tanta tristeza y por supuesto muchísimo sentimiento. El padre del actor dio a conocer un detalle que le da un giro de 360 grados a esta investigación. Octavio Pérez confirmó que su hijo Octavio Ocaña sí traía un artefacto para cuidar su propia seguridad. Sin embargo a pesar de esto él explicó que el actor no tenía permitido traer este artefacto con el cartucho cortado. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.